¿Qué es la lucha contra el picudo del algodón? Es importante poder planificarla con tiempo, teniendo en cuenta la capacidad operativa en el establecimiento. En segundo lugar, y quizá la acción más importante en este punto del ciclo del cultivo, es la destrucción del rastrojo. Este punto está determinado por ley que exige o reglamenta una fecha límite. Aún así, desde Interreconquista, recomendamos hacerlo inmediatamente después de la cosecha. Y esto puede hacerse de manera mecánica, de manera química o una combinación de ambas. Recomendamos nuestra tercera opción como la más adecuada. En tercer lugar, la eliminación de plantas voluntarias o plantas huachas, ya sea dentro del lote como en borduras de caminos y banquinas de rutas. Y finalmente, el cuarto punto en esta etapa del ciclo es adecuar la carga y el transporte de esa fibra cosechada, ya sea si la vamos a transportar a granel o en rollos o en módulos. Recordamos que la carga tiene que estar completamente cubierta o enlonada, para así evitar la dispersión de semillas en banquinas. Y con esto nuevamente, estar dejando algún refugio y alimento al picudo. Pensando en la campaña siguiente, recomendamos y recordamos que es muy importante instalar y reactivar las trampas con feromona, al menos 60 días antes de la futura siembra, en el perímetro de todos los lotes que van a ser sembrados con algodón. Recordamos que es importante realizar el cambio de insecticida y feromonas cada 20 días, para lo cual, por disponibilidad, los productores deben comunicarse con los técnicos asesores de APA. Y finalmente, el monitoreo de estas trampas.